Muy buenos días, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo se conecta una bomba solar sumergible. Estamos hablando de un kit solar, es decir, de un equipo que ya viene preparado para que funcione con la energía solar fotovoltaica y no es un equipo convencional que se alimenta de 220 o que pueda alimentarse de paneles, sino que ya es un equipo que está preparado para funcionar solamente con la energía solar. Dependiendo de qué kit se trate, va a necesitar que funcione con dos paneles, con cuatro paneles o con un solo panel que tenga una gran potencia, dependiendo cómo se arme ese kit. En el kit que vamos a armar hoy, vamos a necesitar dos paneles de 340 que son los que tenemos acá. Como se puede ver, son paneles de 340 W pico policristalinos. Cada uno, más allá que tenga una dimensión bastante elevada, llega casi hasta los 1,7 metros aproximadamente de alto por un metro de largo, tiene solamente 340 W como máxima potencia. Es decir, entre ambos dos paneles estamos generando una potencia pico de 680 W. La bomba que vamos a instalar hoy es de 300 W, pero más allá que la bomba en sí funcione de forma nominal con 300 W, necesita una potencia instalada mayor. Por eso justamente estamos necesitando una potencia que nos entregue entre 600 a 700 W aproximadamente. Por eso necesitamos una potencia instalada mayor de la que la bomba está consumiendo para que el consumo de la bomba sea más estable. Hay que tener en cuenta que esta clase de kit no necesita baterías, así que también por eso tenemos que ser muy rigurosos con la potencia instalada. Todo el equipo de bomba, más el controlador, los sensores y el equipo, todo está dentro de esta pequeña caja. No tiene más de 50 centímetros de largo por 40, por 20 aproximadamente y el peso tampoco es tan elevado, ni siquiera superaría los 20 kilos. Y dentro de esto tenemos todos los equipos necesarios, incluyendo los conectores MC4 para conectar los paneles entre sí. Ahora vamos a ver qué tenemos dentro de esta caja. Bien, dentro de estas cajas vamos a ver, bueno en este caso dejamos un cable que nos va a ayudar con las conexiones, pero el cable no está incluido. Desarmando esta caja vamos a encontrar en principio las fichas MC4. Por lo general si uno compra en kit ya las viene incluidas. Tenemos dos fichas que son para poner en paralelo los dos paneles. En caso de que nuestro kit venga con dos paneles vamos a necesitar estas. Hay algunos kits que vienen con un solo panel de una potencia de 500W aproximadamente. En ese caso solamente va a venir esta ficha, que es para extender los cables. Bueno, por un lado tenemos las fichas MC4. Por otro lado tenemos el manual que justamente nos va a explicar lo que nosotros hablamos. Vamos a ver que tenemos muchos modelos de bombas, específicamente el nuestro es este que se encuentra acá. Que como puede verse el consumo es 270W, pero recomienda una potencia talada entre 390W, 480W. Incluso podemos irnos un poco más como lo vamos a hacer en este caso. Y este va a ser nuestro esquema de conexión. Los dos paneles en paralelo, pasando primero por una protección DPS y luego entrando al controlador, que es el dispositivo que se encuentra acá. Este controlador tiene el siguiente aspecto, que como se puede ver es de la marca Vega. Ahí tenemos nuestro controlador, que luego vamos a retirar cada uno de los tornillos para ver como luce por dentro. También vemos que nos ha incluido dentro del kit lo que son los sensores. Estos sensores tienen el siguiente aspecto. Por un lado vemos lo que son los sensores de tanque. Es decir, un sensor que va a censar cuál es el nivel del tanque de reserva en el cual se aloja el agua extraída. Y una vez que ese tanque se llene, estos sensores me van a avisar para detener el controlador. Por otro lado tenemos el sensor de esposo, que no es más que una simple boya, que nos asegura que la bomba nunca trabaje en vacío. Va a censar el nivel del agua del pozo y por otro lado unos termocontraíbles para que el agua no se filtre dentro de los cables. También tenemos un kit de herramientas de instalación que nos va a servir para poder instalarlo. Tenemos una cinta aisladora, dos cintas de teflón, un destornillador con mango cambiable y un prensa cables. Y por último tenemos el principal elemento que es nuestra bomba con nuestro motor incluido. Y así es como va a lucir nuestra bomba. En la parte superior tenemos un pequeño tapón que nos va a indicar cuánto es el diámetro de la salida. Nosotros retiramos este tapón y ahí sí podemos acceder a la cañería que va a expulsar el agua. Como conexiones vamos a tener tres y vamos a ver que si bien las letras pareciera representar un sistema trifásico, porque tiene las letras U, B, W, recordad que no es un sistema trifásico, la bomba está trabajando en corriente continua, específicamente en 24 o 36 volt y lo que tenemos acá, dos de estos cables representan la alimentación en corriente continua, mientras el otro representa una simple señal, no es que son tres fases y la bomba es de corriente alterna, sino que es monofásica, de hecho no es monofásica sino que es de corriente continua, dos cables es para alimentar la bomba, uno es solamente para la señal y el cuarto vemos que es la puesta a tierra. Dentro de la bomba vemos que ya está conectado los tres cables dentro de una misma vaina protectora que le permite sumergirse al cable y luego por separado tenemos lo que es la puesta a tierra para conectar a la bomba. Bueno, como ya hemos visto dentro tenemos lo que es el destornillador con mango cambiable, en este caso vamos a ocupar primero lo que es la punta Philips para poder destornillar cada uno de los cuatro tornillos de nuestro regulador. Muy bien, y dentro del regulador vamos a poder retirarlo con mucho cuidado porque tenemos un cable conectado y así es como va a lucir el regulador por dentro. Fíjense, los cables van a ingresar por acá debajo que vemos que tiene una salida, una conexión completa y acá vemos incluso un pequeño esquema de cómo se armaría, cómo se conectaría cada una de las cosas por el regulador. Vemos por un lado lo que son las dos entradas de paneles, el positivo y el negativo, luego tenemos las tres conexiones de bombas VW para que se conecten con los tres cables de la bomba también VW que repito, no es que es una bomba de corriente alterna, simplemente tiene estas iniciales para que coincidan los terminales solamente. Luego tenemos lo que son los sensores de tanque, como se puede ver acá abajo, tanque vacío y tanque lleno, ambos van acá. No importa si se confunde la polaridad, no tiene polaridad. Y por último lo que son los sensores de pozo, también lo mismo. En este caso vemos que ya viene puenteado estos dos últimos terminales, en caso por ejemplo que no queramos poner el sensor de pozo. Pero, obviamente para que esto funcione nosotros necesitamos sí o sí desconectar estos dos, sacar este puenteado que tenemos y ahí sí conectar el sensor. Bien, así nos va quedando conectada la bomba. Por un lado tenemos lo que son los sensores de tanque, que bueno, esto iría conectado, como les digo, al tanque, ambos a una posición muy cercana uno al otro, para que cuando el nivel del agua llegue lo suficientemente alto, haga conexión entre ellos dos, haga conducción. Y esto lo conectamos, mediante este orificio ingresamos y va a conectarse a los dos sensores de tanque. Estos dos son sensores de tanque de reserva. Por otro lado tenemos la conexión de la bomba, que ya la habíamos visto. Vemos que ese cable viene por acá, ingresa por debajo y luego se conecta a los tres terminales de la conexión de bomba. La puesta a tierra queda por acá, suelta, y acá tenemos la conexión que es U con el terminal U, la conexión B corta con la que estaba acá y la W con la W acá. Que repito, no es que son fases, simplemente es una forma de poder llamarla. Luego, para conectar lo que es el sensor de pozo, como les dije, en este caso viene puenteada estos dos terminales. Pero es importante que retiremos estas conexiones para poder conectar el verdadero sensor de pozo. Esto está pensado para que cuando nosotros compremos la bomba y queramos hacer una prueba, directamente conectemos los paneles, conectemos la bomba y podamos prender con este switch. Por eso, este sensor es tan vacío y este sensor es tan cortocircuito, para que pueda funcionar sin los sensores conectados. Pero cuando uno tiene que conectar los sensores, primero tiene que conectar los de tanque y después tiene que retirar este puente que tenemos en el sensor de pozo. Retiramos de esta manera y conectamos los dos terminales de lo que es el sensor de pozo. El sensor de pozo, como se puede ver, trabaja en cortocircuito. Tiene una boya dentro, que justamente cuando el pozo tiene agua, la boya hace conducción. Entonces, por eso, este sensor tiene que estar cerrado para que la bomba trabaje. A diferencia del sensor de tanque, que tiene que estar abierto para que la bomba trabaje. Cuando el agua llena, existe conducción entre estos dos cabezales, por ende, existe un cortocircuito y ahí es cuando el sensor se activa y la bomba deja de trabajar. Entonces, repito, el sensor de pozo trabaja en cortocircuito cuando hay contacto, en cuanto al sensor de tanque, trabaja en vacío, cuando no hay conexión entre ellos dos. El sensor de pozo corta cuando están vacíos ambos conectores. Y el sensor de tanque corta cuando hay conducción entre ellos. Y por último, lo que son los terminales de los paneles. Vemos que acá tenemos un positivo-negativo de los paneles. Bueno, en este caso tenemos los dos cables iguales, pero podemos optar por comprar un cable rojo y un cable negro para no equivocarnos por el positivo y el negativo. Conectamos estos dos. Ahora está conectado solamente de forma esquemática. Lo retiramos por debajo, por fuera. Y vemos que en el extremo del cable vamos a encontrar los dos terminales de los MC4. Para esto sirven las conexiones MC4. Estos tienen que venir, si o si, incluidos dentro del kit si es que compramos con nuevos paneles. Y así como le dije anteriormente, dependiendo cómo se arme el kit, puede ser un solo panel de una potencia de 450, 470, 500, 550 watts. Es decir, con un solo panel alimentar toda la bomba. Ahí justo tenemos un perro. O, en este caso, necesitaríamos dos paneles, ya que con uno solo no estamos llegando a la potencia. Que recuerden, la potencia se puede exceder un poco más siempre y cuando sea mayor a la potencia que consume la bomba. En este caso, como tenemos dos paneles, además de la ficha MC4 común, también necesitamos la ficha MC4 paralelo. ¿Cómo conectamos esto? Conectamos de esta manera. Primero, un puente de acá. Recuerden, este es el cable que va para la bomba. Y luego, otro cable de esta manera. ¿Sí? Cada una de estas fichas, ya habíamos explicado en un video anterior, ya explicamos cómo se arma y vemos que tiene una pequeña arandela de goma acá, justamente para que sea apta a la intemperie. Conectamos acá. ¿Y qué tenemos de este lado? De este lado conectamos la parte positiva de los dos paneles y la parte negativa de los dos paneles. Bueno, acá estamos haciendo la prueba de un solo panel conectado, pero ambos conectan exactamente lo mismo. Vemos que a la salida del panel tenemos las fichas MC4, que son estas que encontramos acá. La ficha de panel no hay que armar, sino que cada panel ya viene con su propia ficha MC4. Y esta es la que conectamos en cada uno de los paralelos. Y así es como nos va a ir quedando cada una de las conexiones. El positivo de cada uno de los paneles va en cada una de estas conexiones. Para que después se pongan en paralelo entre sí y vaya hasta la bomba, y después el negativo en esta otra ficha para que vaya hasta la bomba. Siempre que se trate de dos paneles. Un chiquito de elementos también para completar el kit tenemos dos cintas de teflón, como les había dicho. Estas pequeñas puntas de cable que justamente nos van a servir para evitar conectar directamente el cable a la bornera. Si, podemos agarrar un cable, colocar en la punta de esto y luego con este prensa cables poder prensarlo para conectarlo de forma mejor. También tenemos la cinta aisladora. Y luego estos dos sujetadores que nos van a servir para poder izar la bomba y volver a sumergirla. En este caso nos quedaría así conectada cada uno de los pitones y con esto estaríamos bajando la bomba hasta las profundidades del pozo. Ahora bien, por último, ¿cómo se conecta el sensor de pozo? Una vez que fijamos la cañería saliendo por la parte superior, acá tenemos solamente una cañería esquemática, saliendo por la parte superior de la bomba, se recomienda colocar el sensor de pozo inmediatamente por encima. Recuerden que este sensor de pozo tiene una boya explotante, que justamente nos va a asegurar que siempre tenga marcando el nivel del agua. Entonces, si el pozo se quedase sin agua, primero se va a enterar el sensor antes de que el bajo nivel del agua llegue hasta la bomba. En ese caso, cuando el nivel del agua baje por debajo de este nivel, la boya ya no va a hacer conexión dentro, por ende va a enviar señal al regulador para cortar. Pero este sería nuestro sistema de instalación del sensor de pozo. Tenemos la bomba por un lado, en la parte de la mitad es la parte en la cual la bomba va a succionar. Y aguas arriba tenemos la conexión del sensor de pozo. Pero acá tendríamos que hacer la extensión de cables. Este cable tiene una sección de 1,5 milímetros, o sea, dos conectores de 0,5 milímetros. Y por encima vamos a tener las dos conexiones, las dos salidas eléctricas. Tenemos por un lado la salida eléctrica de la bomba y por otro lado la salida eléctrica del pozo. Estos dos cables que tengo sujetados en la mano son los que van a ir hasta arriba, hasta la superficie. Y son los que van a viajar juntos desde la profundidad de la bomba hasta el regulador. En cuanto a lo que es el sensor de tanque, una vez que salimos de las conexiones acá, lo podemos instalar de esta manera los dos cabezales. Podemos conectar uno en la parte inferior de lo que es el tanque y otro en la parte superior, o simplemente conectar los dos juntos. Por ejemplo, de esta manera. Lo importante es que las partes metálicas no se estén tocando entre sí. ¿Qué logramos con esto? Que una vez cuando el agua comienza a subir su nivel y llega a tocar las dos puntas metálicas al mismo tiempo, realiza la conducción entre ellas. Entonces, como hace corto estos dos sensores, es ahí cuando envía señal a la bomba de cortar. También podemos instalarlo así de forma colgante hasta la altura en la cual queremos que corte el suministro de agua. Bien, esa es toda la explicación de cómo se conecta una bomba solar sumergible. Lo básico al menos, que obviamente cuando nosotros tengamos que estar en el campo mismo y tengamos que instalar una de estas, se nos van a presentar otras dificultades. Lo que hay que tener en cuenta es que posiblemente necesitemos más cables para poder extender las diferentes conexiones. Una extensión que necesitamos son de los paneles hasta la bomba. Que en este caso tenemos este cable rojo, pero a veces necesitamos mucho más metros para poder extenderlo. También hay que tener en cuenta eso. Cuando hablamos de lo que son los paneles, necesitamos una sección aproximadamente de 4 a 6 milímetros de sección por conductor. También tenemos que tener en cuenta que hay que extender el cable que va desde la bomba hasta el regulador, que también es un cable corto. El cable azul que trae la bomba simplemente tiene unos 3 metros de largo. Realmente no es muy largo, así que necesitamos extenderlo. Y justamente para que se genere bien ese empalme entre este cable y el que compremos nosotros, es que necesitamos aislarlo con estos termocontraibles que ya vienen. Justamente esta es la principal función de los termocontraibles con los que vienen. También necesitamos otros cables de conexiones para poder extender el sensor de pozo. Este cable, este pequeño sensor que habíamos conectado acá, también necesitamos extenderlo desde la conexión muy cercana a la bomba que tenemos, hasta por la superficie y hasta el regulador. Por eso también es importante tener otro cable para poder extenderlo. En síntesis, tenemos que tener en cuenta que los cables que ya vienen incluidos dentro de este kit, son cables cortos que sí o sí necesitan un empalme. ¿Y por qué no vienen cables más largos? Porque los cables dependen muchísimo del tipo de instalación que uno quiera hacer. Por ejemplo, si tenemos un pozo que es muy profundo, o si queremos conectar los paneles muy separados de donde está el regulador, entonces necesitamos cada vez más metros de cable. Los cables no están incluidos, sino que dependen del tipo de instalación. Lo importante es que lo puedan hacerlo. En este video les explicamos lo básico para que puedan conectar una bomba solar sumergible. Pero aún así, si surge cualquier otra consulta, no la pueden estar realizando. Gracias por su atención y nos vemos en el siguiente video.